hola hola cómo están yo soy Jenny Guevara y quiero darte la bienvenida oficial a este el primer vídeo de mi tan anhelado canal de youtube quiero decirles que hoy y este canal y este vídeo significa un antes y un después para mí lo cual se irán dando cuenta más adelante pero aquí nace un sueño y un propósito soy madre de un hermoso niño de tres años recién me certifique como health coach de IIN y paralelo me encuentro muy inquieta en el mundo del emprendimiento y los negocios digitales en estos últimos tres años desde que mi hijo nació hasta el día de hoy mi vida a un giro de 180 grados me han pasado como a todos muchísimas cosas entre aciertos y desaciertos sencillamente un día me sentí cansada me senté empecé a observar mi vida como me sentía con mi vida todos los resultados que había cosechado empecé a descubrirme a explorar y me di cuenta que desconocía muchísimas cosas tanto del mundo como en mí misma me cuestioné todo mi familia la tradición la cultura la religión el orden social establecido que en realidad nunca ha tenido sentido para mí y siempre me he considerado como un fallo del sistema y fue en un momento muy oscuro de mi vida donde empezó una revolución interna de amor propio de recuperarme conocerme de desempolvar me porque me había abandonado por mucho tiempo podría decirles que no sabía ni quién era yo no me hallaba y fue empezando un camino de crecimiento personal que aún sigo porque es un proceso que no termina y cada día nos pasan cosas de las cuales aprendemos y evolucionamos no somos seres estáticos y hoy puedo pensar de una manera y mañana puedo cambiar de opinión y es totalmente válido no pasa nada así que empecé a invertir en mí a tomar cuidado de mí a vivir desde mi verdad desde mi esencia sin miedo a lo que otros pensarán de mí o que me juzgarán por las decisiones que yo tomar en mi vida igual siempre te van a criticar hagas o no hagas y entendí que para alcanzar nuestros sueños hay que renunciar a la aprobación de los demás o a lo que los otros piensen yo sé que eso es difícil y creo que siempre estará ahí no se va un 100% pero si logras manejarlo además cuando entiendes que la única aprobación que necesitas es la que te das a ti mismo eso deja de importar muchísimo y un día me cansé y dije me revelo me revelo a esto y opto por cambiar cambiar esas cosas que ya no me gustaban y opto por amarme romper todas las cadenas que me me gustan de creador inspiradora que está dentro de mí esa que es capaz de lograr lo que se propone y entendí que sólo yo tengo el poder de cambiar mi historia y mi realidad y que puedo y merezco tenerlo todo sin conformarme ya que estoy totalmente decidida y comprometida y puede que tal vez no crea lo suficientemente en mí ahora mismo y estoy aquí grabando este vídeo con dudas miedo incertidumbre pero lo que sí estoy segura es que no fui diseñado para una vida ordinaria y que estoy dispuesta a pagar el precio del inconformismo que me hará exigirme más y que el hambre por crecer por ser mi mejor versión de disfrutar y convertirme en una gestora de cambios de dejar huella en el mundo sentir placer por lo que hago vivir de mi propósito y tener una una vida que encienda mi alma y además ser pagada por eso pues no es negociable así que quiero que me acompañes en este camino en el que pienso compartir lo que ha sido parte de este proceso mi perspectiva de vida y lo que me tiene hoy aquí así que en este espacio quiero compartir de todo de compartir de todo lo que nos ayuda a ser mujeres que impactan de emprendimiento de productividad empoderamiento sobre todo mucho amor propio de todo lo que nos acerque a ser cada día la mejor versión de nosotras mismas de crecer personal espiritualmente de todo lo que tenga que ver con hábitos que nos ayuden a mejorar cada día nuestro estado físico mental emocional y de maternidad eso no me puede faltar y me acerco especialmente a esas madres que llevan la maternidad solas que les mando un abrazo enorme que sé que se siente ese lugar estar día a día entre quehaceres domésticos pañales pataletas tras noches juguetes por doquier de sostener sin ser sostenidas y por nada el mundo se dejen para después que invierta tiempo en sí mismas porque nuestros hijos necesitan mamás felices y ser mamá no es sinónimo de aplazar o renunciar a nuestros sueños y proyectos como mujer no es fácil pero nadie dijo que era imposible y no hay nada más valioso en este punto de la historia que depender exclusivamente de uno mismo en todos los niveles nivel económico emocional y mental y nada pues hasta aquí este vídeo espero que esta pequeña cápsula te motive a seguir aquí que te suscribas que me apoyes y seguirnos viendo muchísimos más vídeos y en disfrutar en todo lo que quiero compartirte gracias por estar aquí te mando un abrazo y hasta la próxima